¿Dónde andan estos inútiles? Yo voy a encontrar primero el control ¿Dónde están estos inútiles? ¿Dónde está el control? ¿Ya han encontrado el control? ¡Eh! ¡Ay, qué estúpidos! Tengo que ganarme la confianza de mis suegros Ustedes que están ahí, ¡ayúdenme! ¿Dónde? ¡Encontré el control! ¡Tengo el control! ¿Ya están, suegros? ¡Aquí tengo el control! ¡Lo encontré! ¡Mira, suegritos queridos! ¡Mire, mire! ¡Está buenísimo! ¡Mire, congelados! ¡Descongelados! ¿Puedes apretar ese botón que dice P de piña? A ver... ¡Ese no es, estúpido! ¡Suegros me pegó en el lazo! ¡Aprieta otra vez el mismo! ¡Espere! Voy a apretar el control... ¡Ahí está! ¿Qué dice este? ¡Fuga! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Perdón, suegros! ¡Puedes apretar el que dice P de patada! ¡A ver! ¡No es ese! ¡No ese es el control! ¡Oiga, suegros! ¡Usted se me hace que está haciendo este prepósito! ¡Porque no es el control! ¡¿Cómo que no es el control?! ¡Es el control del aire acondicionado! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Tengo que encontrar el control! ¡Pero apaga el aire acondicionado! ¡No te das cuenta es que está haciendo muchos fríos! ¡Espera, pago! ¡Apégalo, inútil! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a tener que buscar una colcha, algo que me abrigue! Porque aquí no estamos acostumbrados en el Medio Oriente al frío Estamos acostumbrados al calor ¡Ay! ¿Dónde estará su flecha para que me alcance una colcha? ¿Te gustó? ¡No! Bueno, ¿te duele que no? ¡Sí! ¿Esto te duele? ¡Ah! Bueno, subí tu poco ¡Ay, no! Aquí te tengo ¡Pisín! ¡Pisín! ¡Dónde, Kike! ¡Dónde te doy! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¿A qué se dedica Kike ahora? ¡No, no! Kike se dedica a un programa, a un programa ¡No, no, no! ¡Prube ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y a vos qué dónde te dedica vos? ¡No, no! ¿Dónde te dedica? ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! ¡Sí! Todo este tiempo y vienes aquí ¡Toma! 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 Ahora es aquí ¡No le vas a decir a nadie! ¡No! ¡No le vas a decir a nadie! ¡Nadie! ¡No! ¿Está bien? ¡No! ¡Vue! Muy bien y nos encontramos una vez más aquí en este segmento que nosotros hemos denominado Detrás del Arte y hoy nos acompaña alguien que le ha puesto dulzura a la cumbia fuerte ¡El aplauso para la Vero Cumbia! Bueno, Vero, gracias por estar aquí en Los Fans, por favor, chicos Los Flans Los Flans ¡Los Flans! ¡Un tachiquito! No, abuela, gracias por invitarme No, por favor Aparte quería conocerte y charlar con vos así de cerca Te conocía de los escenarios, pero así de cerca no, así que... Es la primera vez que charlamos, ¿no? Así, sola, sí, siempre está el abuelo o hay otros amigos Claro, hoy es la primera vez que charlamos profesionalmente, digamos Así es Bueno, Vero, gracias por estar aquí, en serio, para nosotros es un honor que vos estés aquí Sabemos que la estás rompiendo en los escenarios, en Santiago, en el interior, en todas partes Y contanos un poco, ¿qué es esta propuesta de la Vero Cumbia? ¿Qué es la Vero Cumbia? Y la Vero Cumbia es mi nueva banda Es una propuesta que tiene que ver justamente con el género tropical Hacemos cumbia y también hemos incorporado cuartetos ahora Ah, bien, bien No sé que ya no sería la Vero Cumbia sola Y ha quedado como la Vero Cumbia, pero bueno, le decimos LBC con, bueno, con corta Lo que pasa es que, bueno, vos también nos tienes acostumbrado, como tienes una voz muy linda, muy privilegiada, que yo no la tengo No sabemos No, no, yo canto así nomás, escuchá Nos tienes acostumbrada a varios géneros porque, bueno, te hemos escuchado de cantar hasta románticos, cumbia, cuartetos, cantas de todo Son medio polifuncional en la música Bueno, a mí me gusta la música, desde muy chiquita siempre me ha gustado Sí, aparte vienes de familia, también familiares tuyos muy cercanos que también hacen música Bueno, dijo Charlie, la música ya está hecha, pero cuando decimos hacen música me refiero a que cantan también O sea, sin ir más lejos, tu hermana también canta Así es, mi hermana también canta, he tenido una tía que se dedicaba al tango Bueno, al arte en sí también, no hay muchos, pero los que están, digamos, nos dedicamos Y siempre con la parte musical, ¿no? Sí, bueno, también Marcelo Closas, que se ha dedicado a los escenarios un tiempo Muy conocido, muy querido, Marce Lo conocemos, sí, 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 lo conocemos Sí, 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 tremendo artista Ha hecho, bueno, película, todo Todo, completísimo Completísimo, no, lo conocemos, lo conocemos Pero, y contanos desde cuándo nace en vos, o sea, cuándo nace la inquietud por dedicarte a cantar Y vos dices, a partir de aquí ha sido el tac en la cabeza que ha dicho, quiero cantar El tac Es que todo el mundo dice el click Claro, el tac No sé, creo que era adolescente y me gustaba escaparme de la escuela, hacerme la cuca, abuela La famosa cucaracha La cucaracha, hacíamos la cuca, entonces me gustaba, digamos, zafar en los actos, con lo artístico, ¿no? O sea, bailar, lo que sea, yo me prendía para eso Para escaparme del aula Para escaparme del aula y hacer lo artístico Creo que todos hemos pasado por esa parte de acto Ay, yo, 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 yo Sí, sí, sí Es que indirectamente también es parte de la escuela de uno, ¿no? Como artista Así es, así es Así que queremos, ¿te acuerdas a qué edad has cantado por primera vez? Creo que tenía 18, 19 Y me hablaron para grabar un disco de salsa Estaba en un canto bar Y, bueno, me invitan a cantar ahí porque mis amigas sabían que yo cantaba Entonces, que cante lavero, me subo al canto bar Había un piano, como ahora lo que hemos hecho Usted, abuela, habrá escuchado Sí, 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 estoy escuchando Y, bueno, me invitan a cantar Y ahí estaba Eduardo Misoguchi, el de la marcha de los bombos ¿Lo conoces, Eduardo? Sí, sí, sí Y Eduardo estaba armando una banda de salsa, un disco Y necesitaba una cantante Entonces, ahí me habla él y ahí empecé a cantar, digamos, de manera profesional Qué lindo, qué lindo, qué lindo el recuerdo de eso, ¿no? Hermoso Volver a dónde está uno hoy y ver, digamos, cómo han sido sus comienzos Y, bueno, imagínate, nosotros como sombra y trapo Nuestra primera ganancia ha sido cinco pesos cada uno Mi amor, yo también Así que imagínate de cuánto estamos hablando hace 20 años atrás Y tenemos la misma edad, abuela, más o menos Por ahí, por ahí, por ahí Creo que sí ¿Quién es Verónica Sardaña? Verónica Sardaña es una soñadora Es alguien que cree en lo que hace Pero me ha costado creer Hoy estoy en un lugar en donde puedo decir que creo en lo que hago Y que lo defiendo Espero dejarles un poquitito de lo mío Para que algún día se acuerden de quién he sido cuando ya no esté Porque la vengo peleando con la música hace mucho Pero Verónica Sardaña es una artista Es una cantante, hoy es mamá Y es esposa, es amiga, es hija Y eso, soy lo que estás viendo, abuela